Oración a la sangre de Cristo de hoy lunes 30 de enero del 2023 Queridos hermanos, este mes sigue avanzando, nuestra vida sigue avanzando y que a través de estas oraciones podamos decirle a Jesús Jesús que se haga tu santa voluntad nos encomendamos a ti Señor Jesús nos sellamos en tu sangre Señor Jesús sellamos nuestra vida, nuestros hijos y confiamos en tu divina voluntad, amado Señor por eso iniciemos con mucha fe queridos hermanos en este día lunes estas oraciones de protección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan nombrar a cada una de ellas las personas que el Señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos regala para nuestro sustento con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra puertas ventanas objetos paredes, pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quien vamos a tratar con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu preciosa sangre sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén queridos hermanos recuerden dejarnos su intención en los comentarios y recuerden bendecirnos con un me gusta en este video oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impide mi bendición Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos y tú príncipe de las milicias celestiales armado del poder divino precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel con tus alas protégenos San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos Amén Oración al Ángel de la Guarda Santo Ángel de la Guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría junto con todos los santos con Jesús, José y María a quienes les damos el corazón y el alma nuestra Amén Hagamos con mucha fe queridos hermanos estas tres oraciones diarias a la Virgen María bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía sin tu santa bendición Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Acuérdate Oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti Animado con esta confianza a ti también acudo Oh Virgen Madre y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana No deseches Oh Purísima y Santísima Madre de Dios mis humildes súplicas antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Soy todo tuyo reina mía y madre mía y todo lo que tengo tuyo es Hagamos una última vez más queridos hermanos nuestra petición para este nuevo día encomendemos esa petición a nuestra Madre María Consagración breve a la Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mi cuerpo mi alma mi mente mi espíritu y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo Madre de bondad guarda mi defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Bendición final Contigo vamos Virgen pura y en tu poder vamos confiados pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y bien queridos hermanos que tengan un bendecido bendecido super bendecido lunes si ustedes quieren escribirme ahí estaré atento a responderles a mandarles un audio a través de Whatsapp ahí en la descripción de este video quiero compartirles mi número a veces nos escriben muchas personas en el día pero tengan la paciencia que todos los mensajes los voy respondiendo y voy acompañándoles con mis humildes oraciones que tengan un bendecido inicio de semana queridos hermanos un fuerte fuerte abrazo en Cristo bendiciones